Con el propósito de orientar a los cafeteros que llegaron al socorro a participar del V Festival del Café, el Comité de Cafeteros realizó una jornada académica en las instalaciones de la Cámara de Comercio. Bueno, yo creo que estos eventos para todos los caficultores obviamente son muy importantes. Creo que si nosotros queremos tener una mejor comercialización de nuestro café y lograr un precio adicional al que nos está dando el comercio, pues tenemos que asistir a estos eventos, participar a estos eventos y capacitarnos. El representante de la firma bubilense destacó la importancia de esta serie de jornadas académicas. El tema de la capacitación es fundamental para el gerente de cualquier empresa y para los empleados de cualquier empresa. Entonces es importante que nosotros asistamos, que participemos y obviamente que nos empoderemos de todos estos conocimientos y de las instituciones, está la Federación, la Cámara de Comercio, las cooperativas. Hay mucho de dónde apoyarnos y dónde ir a buscar conocimiento. Asimismo dio a conocer sobre las propuestas que traían a los cafeteros, que participaron del evento. Bueno, lo que nosotros queremos aportar a la caficultura, y lo digo desde mi empresa, es demostrar que la caficultura se puede vivir y se puede vivir muy bien, que es una muy buena opción a nivel de proyecto de vida, a nivel de proyecto de empresa empresarial, de que hay muchas oportunidades y están todas las oportunidades que uno pueda imaginarse, entonces hay que aprovecharlas, hay que irlas a buscar, pero obviamente eso no lo vamos a encontrar allá en la finca, sino que tenemos que salir y venir a eventos como estos que son importantes. En cada una de las conferencias, los salones de la Cámara de Comercio se vieron abarrotadas de público por el interés de los cafeteros en conocer más a fondo de otras experiencias del país en cuanto a la parte cafetera. ¡Gracias! ¡Gracias!